Hola, chicos, hoy les voy a hablar de la rutina de YAR que deben de tener con sus cooperaciones. Antes que nada, mi nombre es Sofía Barahona, fui la tiela YAR de IGV para la gestión 20.2 y soy la actual LCVP OGTA para esta gestión. ¿Por qué es importante tener una rutina de YAR con sus cooperaciones? Porque ahí ustedes pueden crear estrategias, analizar por qué no les están enviando voluntarios, los TRIPS no se están convirtiendo, se están performando y si no están performando, ¿por qué es? Y pueden crear una estrategia en conjunto que les favorezca ambas cooperaciones. También aquí les recomiendo algunas de las rutinas que me sirvió. Reunión con sus cooperaciones, tengan una reunión como dividan en la mitad operativa y la otra mitad que sea un team day. En lo operativo, pues ahí sí, vean si cumplieron la meta mensual, si no cumplieron qué pasó, vean sus cuellos de botella, analicen la cooperación, vean por qué no les enviaron, si performó a qué cooperación, o sea, por qué le enviaron a la otra cooperación y no ustedes, creen estrategias, hablen de todo lo que deban de hablar, siempre sean claros con la cooperación y lo que ustedes también están buscando. Y en análisis de cooperaciones les va a servir todo ese análisis para la reunión que ustedes van a tener de allá. Para eso, el análisis pueden utilizar las plataformas de Expa, Core. En las interacciones de los grupos, es importante que ustedes tengan un manager de su parte y un manager de la parte de la cooperación, para que sí ustedes puedan entablar una relación y no solo sean ustedes que envían las interacciones, sino de ambas partes, si existe un flujo de mensajes en los chats. También tengan todos los espacios en Instagram que ellos tengan, traten de buscar, que les inviten a Global Village o a cualquier evento que ellos tengan, hagan que les inviten, porque eso va a mostrar interés en la cooperación y que ustedes quieran trabajar con ellos. Y si les dan importancia o cuando ellos les inviten, siempre aceptan o siempre se organizan, déleguenles a sus miembritos, déleguenles a cualquier persona, pero que vaya y asista al evento y pueda representar a su ciudad y en general a todo Ecuador para que esa cooperación se enamore y sobre todo esa cooperación vea que le están dando prioridad y envíen muchos voluntarios más a Ecuador. Por eso, si existe una buena relación con tus cooperaciones y les ayudas en absolutamente todo lo que necesiten, te van a enviar muchos, pero muchos voluntarios, eso ténganlo por seguro. Si ustedes siempre están pendientes, están creando estrategias, si están llevando un buen proceso igual con los voluntarios y sobre todo están como siempre teniendo una conversación con ellos para recibir feedbacks de ambas partes, pues esas cooperaciones les van a enviar muchos voluntarios. Eso sería todo, muchas gracias.